¿Cómo hacer una herramienta para sacar un imán? Materiales, electrodo 6011, un disco de esmerilar, un disco de metal, un rodamiento, una lima, pinzas de presión, sargentos, prensas, protección auditiva, visual, guantes, un delantal de cuero, tuercas hexagonales de un centímetro y medio de ancho, soldadora de 120 voltios de corriente alterna, un tornillo de 9 milímetros de ancho por 10 centímetros de largo, una broca de mitad de 3 octavos, un lápiz bicolor, un taladro, una moladora pequeña, limpias caras, una mascarilla con filtro de carbón y unas llaves inglesas sin dientes. Algunos de los materiales los vamos a sacar de estas obras. Por ejemplo, necesitamos este tubo cuadrado, un pedazo de tol, un tornillo de estos. Una vez que hemos cortado este tubo cuadrado, le damos una pequeña limada. Una vez que la tenemos a la pieza así, señalamos el centro, para hacer el agujero y que nos entre este tornillo. Y luego hacemos el agujero con la broca de 3 octavos. De igual manera, a este lado cogemos el centro. En esta ocasión señalamos el ancho de la base de este rotor, que es un centímetro. El agujero nos tiene que quedar al mismo recto que hicimos el agujero redondo. Pero en este caso, vamos a cortar por donde están las líneas rojas. A continuación, medimos el ancho de rodamiento, que son 2 centímetros. Pero en este caso, como vamos a meter unos más grandes, lo dejamos en 3 centímetros. Y el ancho nos mide medio centímetro. Pero si tenemos más grandes, lo podemos dejar en un centímetro. Como vemos, el corte nos va a quedar en forma de una T. Como siguiente paso, procedemos a cortar. Los espacios que no podemos cortar con la amoladora, nos damos la ayuda de la caladora. La sierra tiene que ser de corte de metal y de dientes bien finos. Y ya acabado de realizar el corte, nos queda así. Y damos una pequeña limada. También a esta pieza la podemos lijar. Y si queremos, la pintamos. Como podemos ver, esta pieza tiene 3 milímetros de ancho. Y con la pieza cortada de esta manera, el ruliman nos ingresa lo más suave posible. Y este tornillo nos ingresaría así. A este centro. El siguiente paso sería soldar una tuerca en el agujero redondo. Esta tuerca la soldamos a los dos lados. Aquí y acá. Y acá. Luego pasamos el disco de desbaste. Una vez que nos queda así, podemos utilizar las llaves inglesas para ajustar. O las llaves matraca. Y si queremos hacerle manualmente, podemos soldar esta pieza aquí. El siguiente paso sería desbastar esta punta. Para que nos quede más o menos del ancho de esta base. Con una pequeña punta. Así. Y acabada nos queda así. El siguiente paso sería meterle el rodamiento. Y vamos ajustando de esta manera. Hasta que salga. Y si queremos sujetar esta herramienta a la antenalla, soldamos esta platina abajo. A continuación soldamos. Para sujetar a la antenalla. De esta manera a escuadra. Y acabada la herramienta nos queda así. Y eso es todo en este video. Gracias. Gracias.